El Hotel Brittany goza de una ubicación ideal en el centro de París, a 15 minutos a pie de la ópera y de la zona de Montmartre. El establecimiento ocupa un típico edificio parisino de estilo Haussmann, con un diseño que combina elementos clásicos y modernos. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla plana vía satélite, conexión wifi gratuita, caja fuerte, escritorio y baño privado con bañera, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El establecimiento ofrece un desayuno bufé todos los días, y alberga una zona de salón con sofás, ideal para relajarse. A menos de 5 minutos a pie se pueden encontrar varias tiendas y restaurantes. Además, el conserje del hotel puede organizar servicios de peluquería y de limpieza en seco.